El Frente Renovador en el día de ayer ha permitido que las instituciones de la ciudad, las instituciones de la democracia, como el Consejo Deliberante, tengan autoridades y pueda seguir funcionando en el día de la fecha como corresponde y como lo necesita la ciudad. Se ha respetado de alguna manera la primer minoría de la ciudad, que es el oficialismo municipal, el bruerismo, y hemos logrado de alguna manera integrar las secretarías y el resto de las autoridades con quienes de alguna manera hemos expresado la voluntad popular el 27 de octubre. Hemos ganado esta elección gracias al acompañamiento de la ciudad de La Plata. Y lo que hemos pretendido es que se respete la agenda de temas que necesita la ciudad en materia de seguridad, de tranquilidad, de inversiones, de obras públicas, de servicios. De alguna manera es la expectativa que tenemos y es el compromiso público que tenemos con la ciudad. ¿Va a ser otro espacio de debate ahora? Bueno, me parece que en virtud de cómo está conformado el Consejo, todo el mundo va a tener que tratar de buscar consensos y el Consejo va a funcionar de otra manera, no en forma automática, sino en la búsqueda de consensos con otras fuerzas. Como bien decía mi compañero, nosotros vamos a trabajar fuertemente en tratar de acordar una agenda de temas para la ciudad. Lo que tiene que dar en claro es que lo que sucedió ayer no es un acuerdo de gobernabilidad, sino que por el contrario nosotros estamos garantizando el funcionamiento del Consejo Deliberante. Durante días estuvimos trabajando con otras fuerzas para ver si logramos resolver la cuestión de las autoridades. No se logró, bueno, se avanzó de esta manera con Pedro Borghini como presidente, porque no podemos cometer la responsabilidad de que el Consejo Deliberante no funciona. Así que en ese camino nosotros vamos a trabajar. Dentro de la agenda de temas que mencionó recién se habló de la seguridad. La provincia, el país está atravesando una situación particular con lo que está ocurriendo con las policías. ¿Cómo reflexionaron esa cuestión en relación a lo que ha pasado en La Plata? Con mucha seriedad. Recién el presidente de nuestro bloque, el compañero Baudana, elegido por unanimidad, ha formalizado ya una agenda pública de temas para la ciudad. El primer tema que vamos a tratar ahora acá en Royón de Bloque es el tema de la seguridad. En el trasfondo de lo que está pasando, llamando a la paz social, a la concordia, tranquilizando los ánimos, pero fundamentalmente buscando soluciones. Nos parece que el gobierno provincial tiene que trabajar seriamente un reclamo de la agenda de las fuerzas de seguridad que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con el equipamiento, con la logística, con el nivel de traslados, con la capacitación, con temas que de alguna manera están desde hace mucho en requerimiento y sin solución y por eso el conflicto que estamos viviendo. Gracias.